Estos resultados fueron conocidos tras procesar más de 30 mil muestras y evidencian un complejo escenario epidemiológico. La positividad en el día de ayer, 23%, como ya lo dije, ahí tienen ustedes el gráfico. Todas las provincias con positividad de las muestras analizadas, de más del 15%, excepto Santiago de Cuba, que resulta el 14,1, La Habana, el 12,4, Matanzas, el 8, y el municipio especial Isla de la Juventud, que no diagnostica casos en el día de ayer. Las cifras de las últimas jornadas muestran indicadores desfavorables, caracterizados por la circulación de variantes genéticas del virus más agresivas. Nuevamente la transmisión autóctona de los 8,605 diagnosticados, 8,537 como consecuencia de la transmisión autóctona, y se reitera la cifra de 28 importados diagnosticados en el día de ayer. Los especialistas reiteran la importancia del cuidado a los menores de edad, un constante llamado para proteger este grupo etario, sobre todo por las secuelas presentes en los que son contagiados. Con grupos de edad, nuevamente una mala pasada con los menores de 20 años, 1,644, y de ellos 1,543 de 18 años y menos de edad. Estamos hablando de edades pediátricas, lo que es peor, 114 lactantes y 36 con menos de 6 meses de edad, con el alto riesgo que conlleva esto. Las cifras de las últimas jornadas notificadas en casi todo el país nos mantienen alertas en medio de un complejo escenario epidemiológico que puede ser revertido si aumentamos la percepción de riesgo. Leonardo Ferrer Llopis, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.